El mejor momento para hacer, vivir, disfrutar y renovarse es hoy CDBG Todo lo que necesitas está aquí Club Deportivo Bancario de Guadalajara Pertenecer es muy fácil, infórmate ya Conoce todo lo que tenemos para ti en www.cdbg.com.mx O el 36940540 ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? La nueva generación club está aquí Una club de ellos quiero ser Divierta, cuidando al paciente y jugando con todas sus mascotas Y forma parte del mundo club Y sé todo lo que quiero ser Todo lo que quiero ser Diviértete Nos tenemos unos invitados Dinos quién es, quién es, quién es Claro que sí, Mago Richard Tenemos unos invitados súper especiales Unos magos que vienen a presentarnos un show increíble Tenemos a Joshua Ajá, también está Carlin Der Y Alan Cris Los vamos a recibir con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Muy bien Un aplauso fuerte Muy bien Oye Alan Un saludote Les presento a un amigo Hola mucho gusto Les presento a otro amigo Hola que tal Otro amigo medio de altura Hola Muy bien que tal Si quieren voltear la cámara para que alcancen a ver Al amigo que está allá Porque el mago si no no se va a ver Ay caramba Fíjate bien que crees Chica Club Van a organizar un espectáculo Pero sensacional En serio Quieres preguntarles donde algo A ver y este Su magia me fascinó Como como este Si yo los quiero llevar a mi fiesta Como le puedo hacer Ah si mira Hacemos shows infantiles Si show para adultos Para empresas y todo eso Les voy a dar un número Si es 38613299 Ahí nos pueden contratar Y vamos a su fiesta Divertirnos y a pasarnos la de lujo Bien Pues ya saben eh Para que les marquen Y los lleven a su fiesta Pero están organizando algo muy sensacional Dinos 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 Muy bien amigos Fíjense los venimos a invitar Porque estamos organizando Algo navideño Algo muy padre Si Un espectáculo de alto nivel Que se llama Ocus Pocus Los vamos a presentar En un cine muy famoso Por ahí que está por Ávila Camacho Cinema la normal Sale Los estamos invitando Vamos a presentarnos Cuatro magos en escena Que es El mago Joshua El mago Carlander El mago Sinue Que no pudo venir hoy con nosotros Y su servidor El mago Alan Cris Va a ser un super show Increíble Va a ser Todos los domingos Va a haber matinee A las 12 del día Los domingos Si De diciembre El día 2 El 9 Y el 16 Y que creen amiguitos Les trajimos regalitos ¿Quién quiere pases Para ir a ver el super show? Yo lo quiero Sensacional Para ir mago Claro Hay que ir a verlos Oye los precios A como en los boletos Súper económico Miren cuates Vamos a cobrar Está muy muy fácil Muy fácil Vamos a estar cobrando ¿Qué será? 50 pesitos zona general Y hay una zona especial La zona VIP Que tiene el costo de 80 pesos Muy facilito Muy poquito La verdad Y vale la pena Porque es un show de calidad Donde se presentan Cuatro magos Con un espectáculo increíble ¡Órale! ¡Wow! No, pues muy muy padre Y pues no vamos a faltar Vamos a estar ahí presentes Apoyándolos Y viendo ese espectáculo Porque es muy muy padre Y como dice De muy buena calidad Sensacional Gracias magos Muy muy amables Gracias por venir Y estamos en su programa Diviértete Y tenemos un corte comercial Vamos para allá Nos iremos todo el tiempo Por la vida Muy contentos Tú eres Mi mayor ilusión Historietas, discotecas Por las tardes Unas crepas Esa Nuestra historia de amor Ay, mi peloncho Mi peloncho Peloncho, bebé Una dulzura para siempre Diviértete con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas Que te tenemos Pregunta por el paquete De Mago y Payasitas A un superprecio Llámanos 3344-9114 O bien en www.magoalbert.com.mx Diviértete El mejor momento para hacer Vivir, disfrutar Y renovarse Es hoy CDBG Todo lo que necesitas Está aquí Club Deportivo Bancario De Guadalajara Pertenecer es muy fácil Infórmate ya Conoce todo lo que tenemos Para ti En www.cdbg.com.mx O el 36940540 Para sus fiestas infantiles El Mago Richard Todo un show con magia El perrito Toby El patito Pánfilo Y el show de las marionetas Para contrataciones En el teléfono 3628-3662 O www.magorichard.com.mx